Con el propósito de fortalecer las alianzas público-privadas y articular las estrategias e iniciativas de recuperación segura y responsable, la FRD realizó en Mosquera la primera versión del Foro Construcción y Agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones, el cual contó con la participación del ministro de Agricultura Rodolfo Cea, los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá, Nicolás García y Ramiro Barragán, los presidentes de Camacol y la SAC, el rector de la UIS y vicerrector de los Andes, y los presidentes de Alquería y Fede Panela, y de las constructoras Amarillo y Capital, quienes participaron en paneles especializados de diálogo y concertación moderados por Claudia Palacios y Alejandra Corchuelo. Durante el Foro sobre Construcción y Agricultura, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, hizo un llamado a vincular la academia, sector privado y público alrededor de la agricultura y construcción. Asimismo, resaltó el compromiso de la entidad para hablar de la reactivación económica y social, abro comillas. A través de estos foros queremos destacar la importancia que tienen estos sectores para el crecimiento del país, pues cada industria puede generar más de 3 millones de empleos y aportar significativamente al PIB. La construcción de 149 mil viviendas a nivel nacional antes de finalizar el año, generar 150 mil puestos de trabajo con esas obras y mantener el dinamismo en el crecimiento del sector agropecuario, fueron algunos de los desafíos que dejó la primera jornada del Foro Construcción y Agricultura, presentes en la recuperación económica y social desde las regiones, enfocado en la región centro-oriente, compuesta por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte, Santander y Santander. Reviva el foro en nuestro canal de YouTube, arroba FND Col. Con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de las regiones, la FND acompañó una mesa virtual liderada por el Ministerio de Ciencias en la que se brindó asesoría técnica a los gobernadores y a sus equipos de trabajo sobre los mecanismos de participación para la postulación de proyectos del sector de ciencia, tecnología e innovación, que serán financiados con regalías.